¡Verdad! Verde de esperanza, blanco de unidad y rojo de la sangre de los héroes nacionales que han luchado por nuestra patria. Médico, creo en ti, sin que te represente de una forma, porque te llevo dentro, sin que sepa lo que tú eres de mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo.